Tu tienes la lamparita que necesito para mis noches Mi noche es que paso solo, que paso triste por tus reproches Tu tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi vida Hoy voy como un ciego triste sufriendo siempre tu despedida Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Tú tienes la lamparita que necesito para mis noches Mis noches que paso solo, que paso triste por tus reproches Tu tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi vida Hoy voy como un ciego triste sufriendo siempre tu despedida Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Bueno, se fue una lamparita ocupada y complaciendo por aquí el compa Ismael Estaba chifle, chifle que cantara con la lamparita Lo complacimos al jabalín de Ismael Rivas López El viudo de Sánchez, alias el jabalín del arroyo Créndeme tu lamparita de amor Tranquilo, chifle que cantara con la lamparita de amor y ya no creó